A comprar de todos modos la de Cavani o la de... Mucha gente, o sea, hay que ver otra que la va a comprar nomás porque llegó Neymar, güey. Pero muchos de los que están comprando playeras de Neymar igual pudieron haber comprado una de Cavani. O de Lucas Moura o de Dani Alves que también llegó, güey. Ah, también llegó Dani Alves al... Llegó ahí el desembarco brasileño, güey, que también es algo que le favorece a Neymar, güey. Los brasileños son muy gregarios, güey. O sea, más que otros países, güey. Más que otras nacionalidades. Esos güeyes siempre trabajan en que haya... Los argentinos se adaptan más, ¿no? Yo creo que sí, güey. Los brasileños, como es un idioma y una cultura muy propia, güey. Sí necesitan ser varios para que se sientan cómodos, güey. Y propiamente con los mexicanos es cuando yo he visto que mejor les va, güey. Cuando llegan de a dos o tres por equipo, güey. O cuando llegan a uno donde ya estaba otro. Y ha sido el comportamiento que puede ser que se quiere replicar, güey. Por ejemplo, para que jalaran, se llevaron a Lalo Herrera y al Gullit Peña, al Celtic... No, al Rangers de España, güey. Sí, sí, sí. Hizo el de Lalo Herrera. Ya Lalo Herrera hoy debutó, güey. Pero se supone que no puede por... Pues ya hoy jugó, güey. O sea, ¿cómo sea? Hoy jugó y de titular, güey. Ah, ¿neta? De titular, güey. El vato ha estado rindiendo porque juega de poste, güey. O sea, no esperes muchos goles de ese güey. Ese güey lo que hace es jalar la marca y rebotarle el balón para que llegue el otro delantero y la meta, güey. Sí, pues... Y esa es la función que quieren de ese güey. Y el... Por ejemplo, la primera vez que fueron campeones unos mexicanos en Europa que no fuera Rafa Márquez Hugo Sánchez. Que fueron Pavel Pardo y Ricardo Osorio. Que se fueron juntitos al Stuttgart. Y también a Salcido y a Almaza les fue bien juntos. A Moreno y a Guardado les fue bien juntos. Y luego cuando se fueron solos este güey y el otro güey que se fue a Escocia, güey. El de Pumas y Frank Barres. El de Frank Barres, no. Pues fue a dar las nalgas, güey. El otro güey de Pumas y el Barrera. El Pablo Barrera también fue a dar las nalgas, güey. El único cabrón que ha podido llegar a un equipo bueno y triunfar ha sido el Chicharito. Todos los demás han tenido que o llegar junto con otros mexicanos. O, espérate, espérate. O empezar en equipos medianones, güey. Que Hugo Sánchez empezó en el Atlético de Madrid y Rafa Márquez empezó en el Mónaco, güey. Para adaptarse a su primera aventura europea, güey. A su primera salida, güey. ¿Pero a qué te refieres con triunfar, güey? Pues el Chicharito metió 20 goles y fue reconocido así como que figura y jugó la final de la Champions. Ese año que llegaron a la final de la Champions y que ganaron liga. Entonces, ¿qué no es triunfar, güey? O sea, nomás me decir, Cristiano triunfan, güey. Vamos a ganar cinco pichichis, güey. Bueno, güey, pero o sea, Hugo Sánchez tuvo un proceso primario en el Atlético de Madrid. Donde en el primer año, güey, al Hugo Sánchez le gritaban chango y le aventaban plátanos. Indio. Y luego no jugaba, creo, güey, casi. O sea, no le fue bien en el primer año, güey. Le fue bien ya cuando jugó en el segundo o tercer año con el Atlético, güey. No, no, güey. Que fue pichichi en el Atlético una vez, güey. No hubiera durado, güey. No hubiera durado. No, lo aguantaron, güey, creo. No, Hugo Sánchez fue titular desde el primer año en el Atlético, güey. No, no, pues triunfar, güey. Es así, güey. Pues darte cinco o seis años, güey, a un buen nivel, güey. No un año, güey. O sea, tuvo una buena temporada, una muy buena temporada, sí. Pero así como si triunfó, güey. Pues a mí me parece de los parámetros de antes triunfó, güey. Porque es el que más lleva años allá, güey. Ya lleva... Pero sí fue el primero que se fue directamente a un equipo grande. Así es. Ya lleva siete años en Europa, güey. No más Hugo Sánchez y Rafa Márquez habían durado esa cantidad, güey. De años en Europa. Todos los demás... Bueno, antes de Pavel Pardo y Ricardo Osorio, todos los demás iban un año y... Sí, y equipitos. Ni Luis García, güey, que sí la cascó, que sí metió veinte goles en el Atlético de Madrid, güey. Pudo durar rato porque le pegó el mal del jamaicón y quería regresarse a pegarle a mujeres acá en México, güey. Y pues ya. Parece ser que a los mexicanos no sienta bien eso y los brasileños casi lo exigen, güey. De que, ah, ¿me vas a meter a un equipo? Pues dame eso. Pero que vengan a esto, güey. Y hasta Cristiano parecer también, güey. Porque cuando llegó Cristiano, chingos de portugueses al... Al Madrid, güey. Ha estado este... Ese güey, el Cuentrao. Ha estado Cuentrao. Pero... No, ya lo vendieron, güey. Pero ahí estaba todavía cuando ganaron el Champions. Sí, el año pasado todavía estaba ahí Cuentrao, güey. Pero nunca jugaba. Pues no, güey. Pues es que estaba para hacerle... Y yo creo que está bien, güey. Pues para hacerle ahí vestidor al... Sí, para hacerle ahí vestidor, güey. Si un jugador te hace vestidor, güey. Y permite que los güeyes que están jugando a titular rindan mejor. Pues que esté ahí, güey. Como el cabrón que era portero también en Barcelona, güey. Que no sé si te acuerdas. El Pinto. Uno de José Manuel Pinto, güey. Uno que usaba pesterrastas, güey. Que era el best friend de Messi, güey. Era el que lo hacía ser feliz, güey. Y también el Cuauhtémoc Blanco cargaba con un cabrón así también, güey. Que a donde se iba a jugar se llevaba ese cabrón. Nada más que ese sí no me acuerdo el nombre, güey. Pero son sus morras o qué, güey. Pues son sus compotas, güey. El Rey Reymovich ha cargado con el Maxwell también casi toda su carrera, güey. Entonces está bien, güey. Y el Neymar no lleva a nadie. El Neymar no lleva a nadie. Pues llegó con Dani Alves, güey. A mí no se me hace casualidad que el Dani Alves nomás haya durado un año en la Juventus. A pesar de que fue el mejor lateral derecho en la temporada pasada. Para llegar al PSG, güey. Yo creo que llegó junto con Dani Alves. Sí, pues sí se habló. Sí se hablaron ellos, de huevo, güey. Que el Dani Alves tiene fama de cotorronzote, güey. Yo lo sigo en Instagram, güey. Y cómo me divierto con ese cabrón, güey. Porque se ve que el cabrón vive bien feliz la pinche vida, güey. O al menos eso trata de proyectar en sus redes, güey. Pues sí, a veces aquí saca sus mensajes. Hasta los putos platos lava, güey, con su esposa. Y bien contento, cante y cante, lavando los platos, güey. O sea, el cabrón no tiene, parece que no tiene morra ahí en la... O sea, morra, digo, de muchacha de esas que limpian la casa, güey. O sea, el vato lava los trastes y ahí se la pasa suave. Pues parece ser que no tiene vieja, pues se la pasa feliz. Tampoco morra, morra. Si tiene, si tiene. Se la pasa feliz. Si tiene una esposa y una morra. Oye, bueno, ándale pues. Pues ya, a ver, ¿quieres concluir algo o vamos a concluir? Déjame. Entonces, ¿cómo son las cosas? Pues parece ser que la intromisión de China en el mundo de fútbol fue la que hizo estallar la... la inflación. Bueno, uno de los factores importantes, ¿no? Que hizo estallar la inflación, además de que... No lo había visto así, güey. Fíjate, hay un dato... La intromisión de los asiáticos en general, ¿no? Hay un dato muy interesante, güey, que no hemos mencionado en el tren. Que Macario Esquetino dice que ahora trabajamos menos horas. Ajá. Entonces, como trabajamos menos horas, no podemos dedicar más tiempo al ocio. Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo, eso nadie lo sabía de los que escuchan el tren. Entonces, bueno, eso obviamente es un factor importante. Pero un factor importante también fue la irrupción de los chinos, ¿no? Con los billetes. Y eso se ve porque, pues, de los cinco mejores pagados, tres están en China. Y nadie es capaz, al menos yo creo que de los que le escuchan, nadie va a ser capaz de nombrar un equipo chino. Algunos resentidos porque un chino le ganó a la América en el pasado mundial de clubes, güey. O creo que dos años seguidos le ha ganado ese club chino a la América. Unos de túnez, ¿no, güey? El mundo, pues, siempre vamos y vamos las nalgas a ese pinche mundial de clubes. Pero ese chino, güey, el Shuang Shou, creo, güey. El Shuang Shou le ha ganado dos veces en el mundial de clubes a la América, güey. Probablemente ese es el que va a nombrar. Y ahí es donde juega Hulk. Y Hulk te aseguro que también va a andar en los 10 mejores pagados, güey. Así es. Por ahí va a andar. Bueno, han hecho que ahora se paguen cifras estratosféricas por los jugadores, no solamente en salarios y en fichajes, sino también en patrocinio. El fútbol se ve a nivel global porque es una actividad, pues, obviamente global, el deporte más popular del mundo. Pero también vemos cómo otros deportes y otras actividades de ocio han, pues, incrementado los importes que se pagan por concepto de sueldos, ¿no? Y de contratos. Ahora vemos, por ejemplo, antes Estados Unidos tenía tres ligas importantes, Estados Unidos como el mercado más grande del mundo para todo, y para que el ocio y el entretenimiento no es la excepción. Tenía tres ligas importantes. Había contratos grandes en cada liga, pero, pues, bueno, la que más se pagaba antes era el béisbol, ahorita es el fútbol americano. Pero ahorita ya podemos ver contratos estratosféricos en las tres ligas. Veíamos el de Stephen Curry, ¿no?, la otra vez. Ah, sí, que mencionabas. Como 200 millones de... Como 200 millones de dólares. En cinco años le iban a pagar. Este... Y que LeBron James dijo que, pues, el vato valía más que eso, ¿no? El... Pero ahora ya vemos más ligas y más eventos donde se pagan así también las bolsas, ¿no? La UFC, que hace... Pues, hace 20 años eran hasta clandestinas esas peleas. Sí, hermano. Y dijeron, no, pues... Sí, era un tema de morbo, güey. Que pudieras ver una porque... En el... No sé, en algún canal, güey. Porque estaba mal ese pedo. Y ahora, pues, ya también se pagan bolsas importantes ahí. ¿Cuál es la razón? Pues, también. Tenemos más horas para el ocio y más horas para disfrutar. Así que, si usted se quiere hacer millonario, yo le recomiendo que busque una actividad en la que la gente pueda dedicar su tiempo libre. Que ahora la gente va a tener más tiempo libre. La gente rica, ¿verdad? La gente blanca, la gente que cuenta. Los jodidos. Vamos a tener que seguir chingando. Pero, pues, usted no le busque a los jodidos. Los jodidos, ¿qué le van a dar? Mientras la gente que tiene lana tenga más tiempo libre, usted búsquele por el lado del ocio. Hágase podcaster. Hágase podcaster. Se lo estamos diciendo desde ahorita. Para que no vengan 10 años a decirnos que... ¿Por qué en el tren no les dijimos por dónde venía la pechada? Aquí se lo estamos diciendo. Entonces, pues, ya esa sería mi conclusión. Y yo concluyo que, bueno, adicional a todo lo que comentó Felipe, que estoy de acuerdo, que fácil es ponerse de acuerdo ya en temas de fútbol. Mientras no mencionamos a Peña Nieto, aquí David tiene una sonrisa en el rostro. Permanente. Permanente. Sí, pues, es que porque se meten con mi tlatoani. Porque he chingado. Pero, aparte de eso, yo agregaría que, pues, a mí no me queda claro el asunto de la inequidad o de la... ¿Cómo se dice cuando el dinero se concentra, güey? Desigualdad a nivel mundial económica. Pero si algo ha de contribuir en eso, pues, es que concentremos tanto dinero en pocos individuos como son los deportistas, güey. Aunque ahorita mencionabas que ya son más ligas y más pedo y son más jugadores, más todo, pues, no dejan de ser pocos individuos. Ah, claro, pues, van a ser 500 en el mundo, si te gusta. En el país, no, pues, por ejemplo, en México, ¿cuántos güeyes que gobernan en primera división, güey? Unos 400 güeyes. De todos modos son muy cabrones, güey. O sea, son muy pocos, güey. De 25 cabrones por equipo, güey, son, pues, es muy poca gente, güey. ¿Cuántos? Bueno, en la NFL ahí sí hay un chingo de güeyes por equipo, ¿no, güey? Sí, pues, ahí sí. Y luego hay 32 equipos. 60 jugadores por equipo, güey. Por 32 equipos, como 1.800 cabrones. Y, este, y así, aún así siguen siendo pocos. Entonces, esperemos y esos güeyes, para que no se genere tanta desigualdad, pues, se les vaya el dinero a un putas y perico y demás. Para que permitan el dinero circular. No, no, pues, digo, sería mejor que los que lo invirtieran en actividades productivas, ¿no? Sí, claro, y que se lo trajeran a sus países, güey. Que, por ejemplo, los brasileños, güey, que de tantos que han exportado, pudieran volver a Brasil y hacer circular esa lana, güey. Que no se queden a vivir. Que eso, al menos en los países del primer mundo, también ya es más común ver a deportistas que luego incursionan en otros rubros, ¿no? Sí, pues, a lo mejor hay más educación, o además, el, el, pues, aquí, por ejemplo, a Rafa Márquez, si lo ves, que trae dos, tres inversiones, y la chingada de Cuauhtémoc Blanco, ahí hizo una muy buena inversión en su campaña para ser presidente municipal de Cuernavaca. El Gerardo Torrado, yo me acuerdo haberlo visto, este, con unas empresas de, de yogurt. Este, pues, ahí van, ahí van, el, que puedan trabajar su marca personal, sobre todo, güey, porque eso es algo que en México no se nos da tanto y que, tal vez porque no tenemos un culto a la personalidad, el, o un respeto a la personalidad, así como sí la hay en otros. Yo creo que más que la marca personal es, es la inversión en actividades productivas, güey, no tanto. Pues que, por ejemplo, si Rafa Márquez hace, hace su marca, güey, luego vende perfumes, que lo hace, güey. Pues ya estás poniendo a hacer perfumería, gente que le encaje. Sí, pero si, pero si Rafa Márquez le da lana a, ahora sí, Rafa Márquez le da lana a uno de esos chavos que ganaron el concurso de robótica para que haga una empresa. Pues ahora sí, ahí está. Pero, pues, es que. Que va a tener una multiplicación más grande. Yo creo que Rafa Márquez sí debe tener el entendimiento para poderse asesorar y invertirle eso, güey, pidele lo mismo a Giovanni, o, güey. Entonces está cabrón, güey, entonces, pero, siguiendo en esa línea, el, estamos todos construyendo, la desigualdad, la desigualdad no nada más las hacen las élites, ahí estamos contribuyendo todos y, pues, ya en el tema concreto de Neymar, pues, yo les he hecho éxito. Yo creo que. Ya le hiciste el día, güey. Es un cabrón. Ya le hiciste el día, güey, yo creo que, yo creo que Neymar estaba esperando a ver qué tú decías. No, güey, es que es posicionarse, güey, porque el posicionarse una vez como en temas partidistas, porque cuando le vaya mal, muchos barcelonistas van a salir a decir, ándele, puto, ándele, por irse del Barça, acá la tenía todo. ¿Por qué se fue? Y si se va, y si le va bien, güey, este, va a haber cabrones que van a decir, yo siempre quise que le fuera bien, y pues, no es cierto, güey, estaban desde ahorita diciendo que se ha ido por pura la nada. Yo desde ahorita creo que, que le va a ir bien, aparte yo tengo ahí una apuesta metida con un compa, güey, de 500 bolas a que Neymar va a ganar por lo menos un balón de oro, güey. Esa apuesta la hicimos hace como seis años. 500 bolas son 500 pesos. Dólares. Hay que, pues, recuerda. Hay que, pues, recuerda.